Con motivo del mundial, la producción del programa ¿Cuál es? Quiere informar que lo que escucharán a continuación no es un refrito, sino que debido a largas postergaciones, el radioteatro no pudo pasar nunca de su primer capítulo. Por eso, ahora emitiremos en vivo el primer capítulo de ese radioteatro que se llamaba Mi vecina, la rarita, como si fuera el primer capítulo con algunas modificaciones para que no le sea tedioso al oyente que hace un mes y medio atrás escuchó el primer capítulo que nunca dio a luz un segundo. Y cuando decís al oyente te refieres a ese. Miguel, yo creo que casi todo. A ese me escuchas. Lo que sí queremos decir es que prometemos que se harán los sucesivos capítulos mañana pasado, pasado de pasado, lunes y martes. Gracias. Cuando el matrimonio Branigan se mudó a un afamado country de la zona norte, nunca imaginó lo que estaban por experimentar. Recientemente casados, Inés y Martiniano, se acomodaron en una coqueta casa que miraba al hoyo ocho del gol. Varios metros hacia la izquierda, se levantaba un suntuoso chalet en donde vivían sus vecinas más cercanas. De esta manera, comienza el capítulo doble presentación de este radioteatro llamado Mi vecina, la rarita. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Qué tal? Me quería presentar. Soy Inés Branigan y me mudé con mi marido a la casa de al lado. Ah, bueno, bienvenida. Me llamo Fabiana. Mi pareja no está ahora. ¿Querés pasar? Bueno, permiso. ¿Así que tu marido salió? No, no. Mi pareja es una mujer, pero te pido que no digas nada, porque acá en el country no se permiten parejas gays. No, no, está bien, pero ¿cómo hicieron para comprar una casa acá entonces? Dijimos que somos hermanas, pero muchos no nos creen. ¿Son desconfiados? Y empezaron a sospechar el día que nos vieron hacer una tijereta en el borde de la pileta. Si es por mí, no te preocupes. Lo único que te sugiero es que no lo comentes con mi marido. ¿Por? Y no es tan abierto como yo. Mentalmente es un tanto conservador. Bueno, voy a tener cuidado entonces. ¿Cómo se llama? Alberto, pero en el country donde venimos lo conocían como el mataputos. Igual sé cómo manejarme con gente así. Hace 20 años que vivo en este country, cuando queremos somos artistas del disimulo y la discreción. Disculpame el comentario, pero viendo el living de tu casa se nota mucho que aquí habitan dos lesbianas. ¿Y qué te vas a hacer para decir eso? Y no conozco muchas casas con el living decorado con fotos de Kurnikova, Angelina Jolie, Jessica Sirio, Silvina Luna. Igual a esta casa no dejo que entre casi nadie. Bueno, tengo que volver porque todavía estamos bajando cosas. Nos vemos, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Chaucito. Chao. Un par de días más tarde, cuando los Brannian ya estaban instalados, decidieron celebrar con una gran fiesta de inauguración. Cerca de 50 invitados, entre los que estaban Fabiana y su pareja, comían y bailaban desperdigados en todos los ambientes de la casa. Permiso. Hola, Fabiana. Qué bueno que vinieron. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Inés, ella es Silvia, de quien ya te había hablado. Hola. ¿Cómo estás? Fabiana ya me habló de tu secreto, así que sentite como en casa. Ah, bueno. Si ya lo sabés, te pregunto directamente. ¿Me puedo dar un sartenazo acá o preferís que vaya al baño? Silvina, Inés estaba refiriendo al otro secreto. Ah, entonces voy al baño. Pará. Ay, me duele la panza. Permiso. Perdonala. A veces se pone nerviosa cuando tanta gente... ¿Te puedo hacer una pregunta, Inés? Sí, claro. Entre nosotras, ¿cómo viene la mano acá? Digo, teniendo en cuenta lo mío con Silvia, ¿son gente recelosa? Mirá, qué sé yo, si se sientan juntas no va a haber problema. No, yo te digo porque cuando tomamos unas copitas de más nos soltamos, ¿viste? Sin darnos cuenta. Bueno, si se les escapa un beso, no sé, en el tumunto por ahí pasa de largo, ¿no? Yo te aviso porque en la última reunión que tomé una lata de cerveza terminé dedeándola contra una columna. Bueno, entonces mejor no tomen. Resérvense las escenas hot para la intimidad. Vení que te presento a mi marido. ¿Cuál es? El de bigote que está parado allá. Y la de al lado es mi hermana. ¿Cuál? ¿La del culito manzanesco enfundada en un pantalón rosa? Eh, sí. Si querés verla de ese modo, vení, vení así lo saludás. A paso firme, Inés y Fabiana avanzaron entre los invitados hasta un rincón en donde el hombre charlaba animadamente con unos amigos. Fabiana, acostumbrada a lidiar con situaciones semejantes, llevaba una bonita sonrisa sobre su rostro como carta de presentación. Amor, ¿estás ocupado? No, no, estábamos hablando acá con los muchachos de por qué nunca se llevó a cabo aquel gran proyecto de la puta isla. Una lástima. Ah, eh, bueno, te quería presentar a Fabiana, que es nuestra vecina. Hola, encantada. ¿Cómo estás, encantado? ¿Viniste sola? No, 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 vine con mi hermana, que a todo esto no sé dónde anda. Eh, a final no veo hasta allá, y no sé por qué está hablándole al oído a mi cuñada. Debe ser porque vino con ese culito manzanesco enfundado en un pantalón rosa. ¿Perdón? No, no, que debe estar pidiendo que le muestre la casa. Permiso, voy a decir una cosita a mi hermana. Eh, cómo no, disfruten la fiesta, vaya. Silvia, vení un cachito. ¿Qué pasa? Escúchame, vos sos tarada, me descuido dos minutos y ya te estás chamullando la menita delante de todos. Pero vos viste lo que está esta nena, es un caramelo. Sí, 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 la vi, pero si alguien nos descubre nos echa del canter, así que arrojá. Bueno, está bien, entonces le doy inicio al plan B. ¿Cuál es el plan B? Le pongo unas pastillas en el trago, cuando esté agombada la llevamos para casa, le damos murra, y antes de que recobre el sentido, la soltamos en el medio del golf. Eh, bueno, dale, pero avísame cuando la lleves, ¿eh? La fiesta se iba volviendo cada vez más salvaje a medida que pasaba la noche. El alcohol corría, copioso, al tiempo que iba anulando el criterio de los invitados. Alrededor de las tres de la mañana, Inés tenía una borrachera impar. Inés, ¿cómo te sentís? Bien, bárbaro, hacía años que no me divertía tanto. Eso está muy bien, aunque yo te recomendaría que te tranquilices un poco. ¿Por qué? Y hay gente que no ve con buenos ojos que hagas el baile de la botella en culo sobre la mesa del libro. Ay, es que estoy tan alegre que me pongo loquita. Loquita como para introducirte en el fascinante mundo del amor lésbico. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Ya nos entraremos ya hoy en el momento. Fabiana, me agarro sueño. ¿Ago para casa? Espera un segundo que si la hago bien esta noche nos morfamos un caramelito hermoso. No me digas que estás poniendo en pedo Inés para llevártela a la cama. No, era mi plan, pero cuando la vi a esta prendida al licor de huevo como si fuera una mamadera me di cuenta que no iba a ser necesario. Ay, Fabiana, estoy un poco mareada. Y ven y sentate que yo te voy a ayudar. Mirá, te agradezco que me cuides, aunque me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿En qué me ayuda que me estés masajeando las tetas? Ayuda, ayuda, por lo menos a mí me pone a pleno. Por favor, Fabiana, dejé a esa chica en paz. Me encantaría, pero no puedo. Va, hacé lo que quieras, yo me voy a acostar. Anda, anda, yo te alcanzo en diez minutos. Si tengo mala suerte, si tengo buena suerte, me quedo entre un par de gambas asesinas toda la noche. Por desgracia para Fabiana, el marido de Inés llegó justo en ese momento y decidió hacerse cargo de su esposa. Y a pesar que nada había ocurrido entre las mujeres, se podía palpar en el aire que tarde o temprano Fabiana intentaría algún movimiento. A la mañana siguiente, esto quedó aún más claro todavía. Permiso, hola. Hola, Fabiana, pasa. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, no tengo confianza como para pasarte este balde de vómitos. Dejá que lo vacíe yo. Listo. ¿Sigue borracha, Inés? No, ahora más que borracha creo que está inconsciente. Yo tengo una receta para que se le pase la rechaca, que es buenísima. Sobada de tetas. Juro que funciona como por arte de maquia. Es tu receta para todo, ¿no? Dejá, prefiero que agonices la cama antes de que la mano sea una señora mayor. Bueno, como quieras. Ay, ya tomo más. Se despertó la niña. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasa? Y que ahora que se despertó, tengo que ir a la farmacia a comprar unos analgésicos. Anda tranquila, anda tranquila. Vas a ver cómo no me separo en un segundo de ella. Te agradezco, ¿sabés qué? Porque no es necesario que te metas en la cama con ella. Ah, claro, sí. Bueno, ahora vengo. Anda, anda tranquila, anda tranquila. Alberto abandonó su casa en el country, no sin cierto recelo. Temía que dejar solo a su mujer con Fabiana fuera contraproducente. Cuando volvió a la de la farmacia y se encontró con las dos mujeres haciéndose ojitos, supo que estaba en problemas. ¿Pero qué pasa acá? Ay, mi amor, llegaste. Qué alegría. Se estaban besando. No, no, porque llegaste demasiado rápido. Querido, Fabiana me estuvo contando algunas cositas y me agarró curiosidad por experimentar. Pará, vos sos heterosexual hasta la manija, Inés. Las mujeres no son lo tuyo. A lo mejor sí. ¿Y entonces cómo explicas el ataque de arcadas que te agarró cuando le quise pagar a ese gato para hacer un menazo a Troyes? Es verdad, no me acordaba. Bueno, tal vez necesitas una mujer que parezca más masculina, como yo. Ahí te doy la derecha, Fabiana. Me acuerdo que la primera vez que te vi te confundí con Kike Feldman. Me decidí, Fabiana. Voy a probar un poco de cariño femenino. Ay, qué alegrón me estás dando, Inés. Por favor, por favor, Inés. Pensalo un poco antes de tomar semejante decisión. Lo siento, Alberto. Ya lo pensé. Bueno, yo voy yendo para casa a pegarle una enjuagadita a los juguetes. Sí, ya te alcanzo, Fabiana. Por favor, mi amor, no me hagas esto. Lo siento, pero es algo que tengo que experimentar antes de morir. Ah, la curiosidad de Inés estaba a punto de empujarla a los brazos de Fabiana. ¿Qué sucederá cuando bese por primera vez en su vida a una mujer? Sébalo mañana, cuando mostremos cómo continúa esta historia hot llamada Mi vecina, la rarita.